Esta semana he encontrado una selección de videos impactantes que te tendrán al borde del asiento durante toda la duración de este metraje. Ponte cómodo, que estamos por comenzar. Algo extraño en la carretera Las carreteras alrededor del mundo han sido por mucho tiempo testigos silenciosos de innumerables accidentes fatales y muchos hechos paranormales ligados a ellos. Y aunque muchas veces las cámaras de vigilancia han logrado captar estos fenómenos, es la presencia de testigos reales, o muchas veces llamados curiosos, quienes han sido los que han podido captar estos extraños sucesos. Como el extraño caso que sucedió en la carretera Old Gombak, ubicada en Kuala Lumpur, Malasia, lugar donde los fuertes vientos y condiciones húmedas de la carretera ocasionaron un estrepitoso accidente, en el que un vehículo plateado derrapó en una curva y terminó cayendo por una zanja de casi 10 metros de altura. Y que lamentablemente terminó cobrándose la vida del conductor. Días después, el departamento de tráfico de la ciudad se disponía a retirar el vehículo de la zanja, sin saber que una de las personas presentes lograría captar algo con su celular totalmente escalofriante. Mientras el coche es arrastrado hacia la superficie, lo que parece ser una extraña mano deja caer algo repentinamente desde la ventana de pasajero. Y más extraño aún, es que si nos fijamos más a detalle en la grabación, notamos que aquella mano no pareciera ser humana. Dadas las grandes dimensiones de los dedos que pueden verse escondiéndose lentamente de la cámara. Muchas personas en las redes sociales creen que se trataría de un encargado de la extracción del auto que habría asegurado las cuerdas desde el interior. Pero las normas de seguridad vigentes en ese país, prohíben totalmente cualquier tipo de comportamiento riesgoso. Y dadas las condiciones del trabajo que estaban realizando, es imposible que una persona haya estado en el interior de ese vehículo durante la extracción. Hay quienes creen que una extraña criatura de dedos largos, muy parecida al mítico The Rake, fue el causante de este fatal accidente. Este bizarro video causó conmoción en todo Kuala Lumpur, y es considerado hasta el día de hoy como un video real. Pero, quedó en la mente de todas las personas la pregunta de... ¿Qué podría ser aquello? ¿Tú qué opinas? Lamentos de más allá El investigador paranormal Ross Allison ha estado liderando un grupo de investigación en los Estados Unidos llamado A-Ghost durante casi 20 años. Y después de una de sus investigaciones, una miembro del equipo, quien prefiere mantener su nombre en el anonimato, cree que fue seguida a casa por lo que parece ser un espíritu en sufrimiento que se apegó a ella. Ella dice que cada vez que intenta grabar su voz, inexplicables y aterradores sonidos aparecen en sus grabaciones. En este clip, en medio de una investigación, ella decide grabarse en video frente a todo el equipo para probar su afirmación. Lo que lograría captar con su grabadora es algo totalmente escalofriante. ¡Gracias! 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 Unos aterradores gritos se pueden escuchar casi al final de la grabación! Pese a estar rodeada de personas, ninguno de los testigos presentes logró escuchar algún sonido cerca de ellos. Este miembro del grupo de investigación, dice que aunque lo que ha logrado captar en audio es totalmente escalofriante, gracias a Dios, aquella entidad no se ha manifestado de ninguna otra forma en su vida. Por lo que, la única molestia que ha tenido que superar, ha sido la constante idea en su mente de saber que una aterradora y atormentada alma está justo a su lado todo el tiempo. ¿Puede ser esta grabación evidencia de espíritus atormentados del más allá captados en cámara? ¿Tú qué opinas? En la realidad El mundo actual en el que vivimos es sin duda muy extenso, pero a la vez, muy extraño. Y el hecho de que la tecnología haya llegado al alcance de casi todas las personas, sin importar su estatus económico o social, hace posible que cada vez más evidencias de que vivimos en una realidad simulada salgan a la luz. Y la anonimidad que provee el internet, hace que las personas se animen cada vez más a compartir sus extrañas evidencias. Es exactamente lo que sucedió con el primer caso, en el que una mujer de nombre María, quien trabaja en los Estados Unidos haciendo limpieza del hogar de una familia acomodada, perdió un día su anillo de matrimonio, y al no encontrarlo en ninguna parte de su casa, dedujo que posiblemente lo habría perdido en el trabajo. Y después de solicitar la revisión de las cámaras de seguridad, logró encontrar el momento preciso en que perdió su anillo. Sin embargo, esto solo la dejaría con más preguntas que respuestas. El anillo se cae de la mano de María, y desaparece repentinamente del suelo. Hasta aquí, lo más lógico sería pensar que el anillo estaría en alguna parte de la cocina. Pero, para la sorpresa de María, ese mismo día al volver a su casa, encontraría su anillo de matrimonio justo sobre la alfombra en medio de la sala. Dejando sembrada la duda de… ¿Cómo pudo viajar el anillo hasta su hogar ubicado al otro lado de la ciudad? Otro extraño incidente pasó con el usuario de Reddit, Derek, quien se encontraba lavando su aspiradora después de limpiar su casa, cuando notó que algo extraño pasaba justo delante de sus ojos. Observen atentamente. Un filtro. Pomo pomolov antibacterial. Y me dio una llave. Y me quedé en una llave. Y me quedé en la llave. Y me quedé en la llave. Y me quedé en la llave y me quedé. ¿Qué? ¡Bien! La burbuja de jabón se mantuvo inmóvil en el mismo lugar por más de un minuto, para luego simplemente reventarse delante de Derek, quien afirma que en el lugar no había ningún cable invisible ni nada que pudiera mantener a la burbuja flotando en el mismo lugar por tanto tiempo. Aunque este incidente pareciera algo insignificante, extraños sucesos similares han sido captados alrededor del mundo, como lo grabado por un hombre de nombre Tyson, quien al viajar por una carretera rural de la ciudad de Londres, lograría captar algo con su cámara que lo dejaría totalmente sorprendido. Tyson asegura que al ver las aves paralizadas en el aire, tuvo la sensación como si ellas estuvieran congeladas en el tiempo. Hay quienes señalan que en este video en particular, se pueden ver a las aves planeando en distintas direcciones, y que no todas ellas podrían mantener este tipo de vuelo. Este extraño fenómeno ha sido registrado incluso en escalas mucho más grandes, como las siguientes extrañas grabaciones captadas una en España y otra más reciente en los Estados Unidos, que dejaron a más de uno sorprendido. Cientos de reportes como estos, captan lo que parecen ser aviones comerciales paralizados en un punto de fijo en el aire, casi como si de un juego puesto en pausa se tratara. Este extraño fenómeno ha querido ser explicado muchas veces como un simple efecto visual llamado efecto parallax, efecto ocurrido debido a la perspectiva en movimiento de ambos objetos, como se puede ver en el siguiente video. Aunque este ejemplo deja a algunas personas tranquilas, Hay quienes insisten en que estos extraños sucesos captados en cámara, son pruebas reales de fallos en la realidad, como el siguiente video subido a TikTok por un hombre de nombre Luca, quien trabaja repartiendo paquetes de Amazon, y que un día mientras conducía su auto, captó un extraño objeto que estaba totalmente fuera de lugar. Observen con atención. Lo que parece ser una escoba de paja está flotando en medio del cielo, Y no hay ningún edificio cerca del cual pareciera estar sujetada. Luca dice que estuvo observando la extraña escoba por casi 5 minutos, hasta que tuvo que retirarse del lugar para entregar otro paquete. ¿Qué pueden ser estos extraños avistamientos captados en todo el mundo? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Si te está gustando este video, recuerda darle un like para ayudarme con el algoritmo de YouTube, y suscríbete para no perderte más videos así. Continuemos. El Niño Sin Cabeza El canal paranormal japonés de Fort Wall subió una serie de videos tomados de un cementerio en alguna parte de Japón. El cementerio tiene la fama de estar embrujado por el trágico espíritu de un pequeño niño que murió ahogado en una laguna cercana hace 30 años. Sus padres enterraron al niño en el cementerio, y levantaron una pequeña estatua de su hijo para honrar y recordar su nombre. Una noche, algunos años después, unos despiadados vándalos profanaron la tumba del niño, destruyendo la estatua y robando su cabeza. Desde ese momento, los pobladores del lugar dicen haber visto el espíritu sin cabeza del pequeño niño deambulando en las noches por el cementerio. Buscando incansablemente la cabeza que se le fue arrebatada. Un mes después, una cámara CCTV de las varias que fueron colocadas en el lugar debido al reciente saqueo, logró captar estas inquietantes imágenes. En la oscuridad de la noche, una oscura figura humanoide puede ser vista caminando entre las tumbas. Después de que este perturbador video se hiciera viral, un investigador paranormal se propuso ir a investigar el cementerio en persona. Lo que le sucedió ahí, es totalmente aterrador. 다는 luz para el excitement en las min Round Basteras. Bueno, eso es totalmente grande. En la oscuridad hay un formato sur la segunda viven en el campo. Protreco de todos los estudiantes en el campo. Una oscuridad propagada en S El investigador paranormal escucha algo moviéndose detrás de él y voltea para ver una extraña aparición gaseosa la cual ignoró en un principio tan solo para darse cuenta al revisar de nuevo que la aparición ya no estaba ahí pensando que pudo ser tan solo su imaginación sigue su camino sin darse cuenta que aquella pequeña entidad se aparecería una vez más enfrente de él completamente aterrado el investigador sale corriendo rápidamente del lugar no sin antes tener un último encuentro con esta extraña entidad puede ser esta extraña aparición el espíritu del pequeño niño deambulando por siempre en ese cementerio pueden ver esta historia completa y muchas otras historias más en el canal de youtube de Fort Wao déjanos un like si te gustó este vídeo y comparte el miedo con tus amigos más cercanos conmigo es hasta el próximo episodio de la puerta macabra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!